Más alegre, y la que te más alegre ¿Y eso? La que te divertida ¿Dónde están las que te más alegres señores de familia Ahorito? Ahora dice ¡Sabor! Cuando te viña más chiquito Esa es tu fallidad Eres de bienvenido chiquito Y ahora estoy cansando ¿Y cómo dice? Cuando te viña más chiquito Esa es tu fallidad Eres muy borracho chiquito Y ahora estoy cansando Oye, la familia de choque Arriba, arriba Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito Escucha, bien Que te vas a equivocar Ja, ja ¿Dónde están las cervezas? Ahora Y cierra, déjate chiquito Dime Pero yo no puedo No puedo Perga mi corazón chiquito Más y más se quiere ¿Cómo dice? Y cierra, déjate chiquito Pero yo no puedo Perga mi corazón chiquito Más y más se quiere Que bonito señores Arriba, arriba, arriba Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Canta, viene Producciones Internacional Sonido Osuna Y lo cantamos ahora ¡Dios! ¡Dios! Chiquito bonita Yo te quiero faltando Mi pomocito ¿Qué va a decir? Chiquito bonita Yo me quiero faltando Mi Delhi Ambruzo Llegó a sin test Chiquito bonita Yo te quiero faltando Mi�� טaro Mi ACmentsito Chiquito bonita Yo me quiero faltando Chiquito bonita Los novios, los amantes esposos en este año señores Este rey contigo cuando estará siempre, mi amorcito Este rey contigo cuando estará siempre, mi amorcito Hace lo tiempo así, no te dejaré, mi amorcito Hace lo tiempo así, no te dejaré, mi amorcito Ahora baila, zapateo, zapateadito, zapateo, zapateadito, zapateo Cómo lo baila Cristina, cómo lo baila Celestino Así, ahí, así, ahí Eso Dice A la yuki viene y a los que se repasa, mi amorcito A la yuki viene y a los que se repasa, mi amorcito A la yuki viene y a los que se repasa, mi amorcito A la yuki viene y a los que se repasa, mi amorcito Ese es zapateo Zapateadito, 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 zapateadito Zapateadito, corazón La yuki viene y a los que se repasa, mi amorcito La yuki viene y a los que se repasa, mi amorcito El amorcito El amorcito Y ya está ahí, para hacer esta magia, ya está ahí Oiga, vaya, está bien, ya está ahí Oiga, quita, guapa, y ya está bien, y ya está bien ¡Y eso! ¡Muevanse! 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 ¡Giravanta, chisada! ¡Gosta, Irene, producciones! ¡Qué bonito, que sabroso, señores! ¡No se va a dar a la vida! ¿Dónde están las familias con Dori? ¡Levanten las manos, señores! ¡Dij! ¡Oye! ¡Ay, por ese es la que ella se atreva! ¡Oye! ¡Los familiares del novio! ¡Eso! 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 ¿Dónde están los familiares de la novia? ¡Arriba la mano! ¡Y eso suena y dice! ¡Súbelo mano! ¡Súbelo mano! ¡Súbelo mano! ¡Arriba! ¡Súbelo mano! ¡Súbelo mano! ¡Súbelo mano! ¡Arriba! ¡Súbelo mano! ¡Súbelo mano! ¡Arriba! ¡Y lo ganamos! ¡Oye! ¡No pon los sueños de la novia! ¿Cómo dices? Para los amigos de la familia Choque ¿Dónde está la familia Choque? ¡Eso! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba el ritmo! ¡Arriba la cervecita de los novios! ¡A ver, dice! ¡Mire cómo bailan los novios! ¡Mire cómo gozan los novios! ¡Mire cómo bailan los novios! ¡Feliz matrimonio! ¡Feliz matrimonio! ¡Yания employed! ¡Yay! ¡El Padrino! ¡Guad��� Randy! ¡Sorra! ¡Eso! 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 ¡Sulianza de Cayo en el charango! ¡El estilo único de ciudad y gitana! ¡Salud, salud a la cervecita! ¡Bianito! ¡Eso! 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 ¡Eso y Contocita! Con el sol de rita Yo soy Contocita Con el sol de rita ¡Savor! ¡Sorricio Bilbao! ¡Sorricio Bilbao! ¡Sorricio Bilbao! ¡Guan, Salud, Yankee! Zapateadito, 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 zapateadito Jaca y ojalito, yo soy fatalito, yo soy fatalito Mira con mi flechón, guardeje en la pinta ¡Dónde está la cerveza! ¡Vuelvecina! 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 ¡Dice! ¡Vacita por aquí! ¡Vacita por allá! ¡Vacita por aquí! ¡Vacita por allá! ¡Cállalo! Rosas y chiquita va, mancha panita ya Rosas y chiquita va, mancha panita ya Amatece a turmín y la sol de rindar Amatece a turmín y la sol de rindar ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! Oye, ¿cómo toman las familias choques? ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Salud de mano! ¡Dice! ¡Yo soy potosita! ¡Ajá! ¡Joder, Santa Rita! ¡Joder, Santa Rita! ¡Joder, Santa Rita! ¡Hola! ¡Robin se abilbó! ¡Santía y chiquita! ¡Sí, sí! ¡Robin se abilbó! ¡Santía y chiquita! ¡Salud! ¡Otuna! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Salud, salud, buena cervecita! ¡Jomidia horta! ¡Arriba! 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 ¡No me llengan que! ¡Y la familia más alegre como se llama! ¡No se abilbó! ¡Sí, sí! ¡La champanita ya! ¡No se abilbó! ¡Ajá! ¡La champanita ya! ¡Cerveza! ¡¿De dónde está la cerveza?! ¡¿De dónde está la cerveza?! ¡¿De dónde está la cerveza?! ¡¿Dónde?! ¡Cerveza por aquí! ¡Cerveza por allá! ¡Oye, señor, grande! ¡Rázate! ¡No se abiló! ¡No se abiló en el cielo! ¡Mira! ¡Dónde está la cerveza! ¡Ah-Ah! ¡No se abiló en el cielo! ¡Bára! ¡Cerveza por allá! ¡Gracias! ¡Servicotía para allá! ¡Salud, salud! ¡Servicotía para allá! ¡Servicotía para allá! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Arriba arriba los novios! ¡Así, así, así, así! ¡Y eso dice! ¡Eh! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan las noyos! ¡Que vivan los novios al cielo! ¡Diño y lemo! Pando por la dicho, y voy para damar espetá Pando por la dicho, y voy para damar espetá Papá y yo voy a mas toコ Hoy pasó hasta acá Papá y yo voy a mas toコ Hoy pasó hasta acá ¡Mi azufa nada! ¡Mi azufa nada! Zapateadito, 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 zapateadito Ok, tercer día de fiesta, estamos juntos Y ahora aguanta, caray, estamos agonizados de allá ¡Hola! Yo me entendo de mar, por este día de allá Yo me entendo de mar, por este día de allá Zata y zata pa' faltar Sí, sí, sí Yo me entendo de mar, por este día de allá Servicios de allá ¿Dónde está el padrino más alegre? ¡Arriba, arriba! El padrino más alegre ¿Dónde está el señor Exebio? ¿Dónde está Exebio? ¡La señora Yanet! ¡Eso, felicidades con hoyos! ¡Hola! Y baila de los caminillas, ¿dónde está el barrio de Ingeniazai? Cuando se desvanece Ingeniazai ¡Tenme mucho Chimijiazai! ¡Vaya cruzcadí, Ingeniazai! ¡Tuna sema Chimijiazai! Cuando se desvanece Ingeniazai ¡Tenme mucho Chimijiazai! ¡Así, así! ¡Mamita Yanke! ¡Así, así, así! ¡Ale con la cervecita! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Solidita! I am a fortuna y bigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Tenemos gente de la paz Nuestra mamá Dice Vamos a bailar, papá, vamos a avanzar Vamos a bailar, papá, vamos a avanzar Con la gente de la cabilla, señores, qué bonito Mómpete, mómpete, mómpete Y baila los cantillos y asai Son así más chingí y asai Cuéntame si estás triste y asai Sienta muy chingí y asai Oye, la familia es choque Y baila los cantillos y asai Tú no escribas chingí y asai Cuéntame si estás triste y asai Se me voy a chingí y asai ¡Arriba! Mira cómo baila Celestino Mira cómo baila Cristina Mira cómo baila Celestino ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Esa bondacita! Los varones, las mujeres Los varones, los mujeres Los varones y las mujeres Ahora, ahora, ahí, no Hay un paparras de chingí y asai ¡Papacita! ¡Familia Yanke! ¡Familia Lupe! ¡Familia Arco! ¡Za! ¡Za! ¡Zabateadido! ¡Za! 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 ¡Zabateadido! ¡Za! ¡Za! ¡Familia Lupe! ¡La familia Aguilar! ¡Los valió de corta! ¡Cantos comer muy bien que ya está! ¡Cantos comer muy bien que ya está! ¡Cantos comer muy bien que ya está! Mamá que yo caí de aquí azaí, que te vayas de un rey azaí Mamá que yo caí de aquí azaí, que te vayas de un rey azaí Sabadeu, 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 sabadeu Oye que vamos ser laida, y la cariton Esta vuelta écida, otra vuelta écida, esta vuelta écida Escucha, yeee Mamá que yo caí de aquí azaí, que te vayas de un rey azaí ¿Dónde está la sienta más a lo veré? La mano está arriba, la braza está arriba La mano está arriba, la braza está arriba ¿Cómo se luce la familia de Choque, oye? Eso, saludos a la familia Orico La familia Marcos, ¿dónde está? Arriba, 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 arriba Ahora yo, yo Yo no acabo aquí, que te vayas de un rey azaí Y no puse a cruzar a ser ya Así, así Yo no acabo aquí, que te vayas de un rey azaí Y no puse a cruzar a ser ya ¿Cómo dice? Alguien calé chitar Alguien borrachitar A cruzar a la casa a ser ya Alguien calé chitar Alguien borrachitar A cruzar a la casa a ser ya ¿Cómo lo bailan los novios? Arriba los novios Eso, qué bonito Miren cómo bailan los novios Miren cómo avanzan los novios Miren cómo bailan los novios Zapateo Zapateo ¡Zapateo! ¡Uh! Ahora la familia Vázquez La familia Huaypa ¡Oh, maile pacharré! ¡Ame está pacharré! ¡Tona cervecón a vacilián! ¡Oh, maile pacharré! ¡Ame está pacharré! ¡Tona cervecón a vacilián! ¡Y no dice! Zapateadito 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 Agenda maravillosa ¡Arriba rallyba! ¡Uuuh! ¡Tenemos gente culta! ¡Llux de vestida! ¡Eso! ¡Oye, para grabar, no viene choque! ¡No, no, no! ¡Ay, ya! Cáquiz patas no están, niñe que te restan Sapa y por el coza va a ser ya ¡Cómo dice! Cáquiz patas no están, niñe que te restan Sapa y por el coza va a ser ya ¡Hola! Una cegreta atrás, limón y chiro a estar Aguante y manques más va a ser ya Una cegreta atrás, limón y chiro a estar Aguante y manques más va a ser ya ¡¿Dónde está la cerveza?! ¡Lláxeláxel arriba! ¡Lláxeláxel arriba! ¡Lláxeláxel arriba! ¡Oye, para la señora excepción! ¡La señora Chanel, los padrinos! ¡Eso, eso! ¡Ahora! ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! ¡Vuelta, vueltita, vueltecita! ¡Vuelta, vuelta, vuelcita! ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! Mamita querida, ¡arriba! 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 ¡Muevanse! 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 ¡Familia Orca! ¡Sí! ¡Qué bonito, señores! ¡Qué bonito! Yo quiero saber dónde está la gente más alegre ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba la manito, arriba la manito ¿Cómo se llama la familia más alegre? A ver ¡Choque Orca! ¿Dónde está Orca? La familia Orca, señores La familia Yankee ¿Dónde está la familia Yankee? La familia Marcos ¡Eso, allá por el fondo! ¿Cómo toma la familia Marcos? ¡Caray! La familia Vázquez ¿Dónde se encuentra la familia Vázquez? ¡Eso! ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama el padrino más alegre? A ver El padrino más alegre El padrino de torta El padrino de civil y religión Eusebio Para Elmer Lupe El padrino de torta Está cabrecero, está bien ¿Dónde está Ciprián Laime? ¿Dónde está Ciprián? Padrino Oceano Dice ¿Dónde está? Allá por el fondo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La madrina de colitas ¿Dónde está la señora Cintia? ¡Choquerime! Señora Señorita ¿Cómo es la cosa? Señora, señorita A ver ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Hombres solteros! Con tres maridas ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Hay mujeres solteras? ¿Sí o no? Solteras Solteras Dije solteras No cholera Para empezar ¡Esa! ¡Qué bonito! De verdad Felicidades a los novios ¡Que viva el amor! ¿Qué dice el público? ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¿Sí o no? Por siempre Para siempre Por los siglos de los siglos A ver ¡Eso! Vamos a continuar con más música Señoras y señores En escenario ¡Está! Estefanía Cuellar Gracias a Celestino y Cristina Por esta bonita invitación ¡Eso! Felicidades Por este bonito matrimonio Que el amor Que Diosito derrame bendiciones en sus hogares ¿Ok? ¡Continamos! ¡Suele y dice así! Estefanía Cuellar ¡Salud, saludos a las albacitas! ¡Eso es primicia! ¡Este es lo nuevo! ¡Nuevecito! ¡Dimicia! ¡Ahora la cabrita! ¡La mano arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Los brazos arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡La mano arriba! ¡Oye! ¡La gente! ¡Por uno! ¡Saldando! ¡Saldando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gol! ¡Y el mundo va a ¡saldando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Saldando! ¡Saldando! ¡Uy! ¡Dice! ¡No niña Cuellar! ¡Yo de decirlo dice! ¡Paisamos los bellos Vinny Not! ¡A que te escucha! ¡Vamos a elegir esa vinny Not! ¡A bailar con el Sardín Not! ¡A bailar con el Sardín Not! Bailar los contenidos finitay, vamos a la oficina finitay, a bailar al gusto finitay, a la virgen santo barbara Ay como me gusta finitay, lindas cosas en mi nación linday, arriba con ellos finitay, todos bailarribas finitay Ay como me gusta finitay, lindas cosas en mi nación linday, arriba con ellos finitay, todos bailarribas finitay ¡Los novios, arriba! ¡Los novios, arriba! ¡Los novios, arriba! ¡Los novios, arriba! ¡Hola, hola! ¡Oye! ¡Mamilla kawaiya! Así, así, así ¡La familia kawaiya, caray! ¡Salud, mi gente! ¡Salud, salud! ¡Ahora que vamos a bailar! ¡Za, sa, sa! ¡Za, paquialito! ¡Za, sa! ¡Za, paquialito! ¡Za, sa, sa! Oye, tenemos gente de cruce de silla, la gente de culta, esa vueltecita, otra vueltecita ¡Oye, la familia choque! ¡Salud! ¡Buenos, eh! ¡Fuamilla choque más finitay! ¡Salud, salud, salud! ¡Siempre y adelante, solitay! ¡Sí, sí! ¡Con familia y aquí, finitay! ¡Amanda cerremos bailando! ¡Buenos, eh! ¡Juntas! ¡Fuamilla choque más finitay! ¡Siempre y adelante, solitay! ¡Con familia y aquí, finitay! ¡Amanda cerremos bailando! ¡Ay, como le gusta finitay! ¡Lindas cosas en una solitay! ¡Arriba culteñas finitay! ¡Todos bailarremos finitay! ¡Ay, como le gusta finitay! ¡Lindas cosas en una solitay! ¡Arriba culteñas finitay! ¡Todos bailarremos finitay! ¡Oye! ¡Cómo se baila! ¡Zapateo boliviano! ¡Esa vueltecita! ¡Y la vueltecita! ¡La familia ahora lo dice! ¡Ahora! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Ey! ¡Otra vueltecita, vueltecita! ¡Sí! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Ey! ¡Y ahora el esclavito! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Uuu! ¡Y dice! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerdita! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Salo, salo, salo! ¡Toma que toma que toma! Vamos a la fiesta, venidai A bailar a gustar, venidai A la Virgen Santa Barbara Celestina y Cristina Vamos a la fiesta, venidai A bailar a gustar, venidai A la Virgen Santa Barbara Y ahora mismo Ay, como me gusta, venidai Lina esposa y la solita Arriba a gustar, venidai Todos bailar, venidai Ay, como me gusta, venidai Lina esposa y la solita Arriba a gustar, venidai Todos bailar, venidai ¿Dónde está la cerveza? ¡Muevanse! 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 ¡Lacadito! ¡Qué bonito se baila! ¡Arriba a gustar! ¡Arriba a gustar! ¡Arriba a los novios! ¡Arriba! ¡La familia caballa! ¡Familia barca! ¡La familia caballa! ¡Salud, salud señores! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Abra, qué bonito se zapatea! ¡Familia caballa! ¡Abra dice! Sabadeo, sabadeo, sabadeo 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 ¡Aba yрод� laughed a eso, Leela! ¡Esta que mueres más, Leela! ¡Aba yrai Beautiful�만! ¡Esta que mueres más, Leela! ¡Va la imaginad, Leela! ¡Olga que lleva a una noche, Leela! ¡Uy cae y veña hermosa, Leela! Sube las manos arriba Levanta las manos arriba Sube las manos arriba Que bonito se baila ahora Palmas arriba Palmas arriba Eso La familia Mánico Ese fue fuerte de Salma Ponejo que asma de Cristina Ese fue fuerte de Cristina Ponejo que asma de Cristina Pati te quimanta Cristina Ormai gocia hasta el de Cristina Pati te quimanta en Salma Ormai gocia hasta el de Cristina Y esta es el suple Y los cuadrinos se tortan Salud, 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 hola Esa es la cerveza La cabita Ahora Esa vuelta Vueltecita Esa vuelta Vueltecita Esa vuelta Vueltecita Querida para usted Dio, yo, yo Mamai cachamua Culema Culema Eso acaba mooi Mujả Cristina Uh Mamai cachamua Cristina Eso acaba mooi I whereby Cristina ¡Jolga y Manacacho, Cristina! ¡Huaca y de Cervosa, Cristina! ¡Jolga y Manacacho, Cristina! ¡Huaca y de Cervosa, Cristina! ¡Ahora! ¡Zazán, Zazán, Zapatíadito! ¡Zazán, Zazán! ¡Zapatíadito! ¡Zazán, Zazán! ¡Zapatíadito! ¿Dónde está la familia Yante? ¡Zapatíadito, Zapatíadito! ¡Zapatíadito, Zapatíadito! ¡Zapatíadito, Zapatíadito! ¡Oye, la gente no hecha la onda! ¡Cuánto sí! ¡Escimos poinente, Cristina! ¡Con esta casa de Cristina! ¡Tiro! ¡Escimos poinente, Cristina! ¡Con esta casa de Cristina! ¡Y todo lo dice! ¡Cantice y manda, Cristina! ¡Urban y las casas de Cristina! ¡Cantice y manda, Cristina! ¡Uno me hay gracias para regresar! ¡Uno me hay gracias para regresar! ¡Vamos a la cerveza! ¡Alema! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba la cervecita, mi gente! ¡Oye! 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 Muevanse, muevanse, muevanse Los amigos de la familia Yanke De la familia Yanke Arriba, arriba Así, así, así Que siga, que siga, que siga Y me acorda, te espere, que le diga, que le diga Chay, chula, y gina, bien Herma, y gina, bien Muevanse, y gina, bien Chico, me diro, son Chay, chula, y gina, bien Herma, y gina, bien Prima, y gina, bien Chico, me diro, son Esto es Jesús Para hacer la raza y no matar la raza y enja Para hacer la raza y no matar la raza y enja Como dice Chay, 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 chay Sí, sí Te volvido, fiesta Para hacer el ánimo Eso es Vuelta, vuelcita, vueldecita Vuelta, vuelcita, vueldecita Vuelta, vuelcita, vueldecita ¡Mira soltera! ¡Los amantes esposos! ¡Celestino y Cristina! ¡Eso! ¡Que vive el amor! ¡Zapateo! 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 ¡Los amantes esposos! ¡Los amantes esposos! ¡Celestino y Cristina! ¡Yo soltera tu soltera! ¡Si o no? ¡Beso! ¡Zapateo! 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 ¡Zapateobita! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡ Design! ¡Sí! Y la cabina como dice 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 Y la cabina como dice